Kiwinautas, ¿ya habían escuchado que la próxima gran película de la productora Marvel será Capitán Marvel? Así es, la primera entrega del universo cinematográfico de Marvel protagonizada por una mujer llega a las salas de cine el 8 de marzo del 2019 y ya se conoce la fecha de inicio de su rodaje, la cual será en febrero del próximo año. Brie Larson será la protagonista de esta nueva entrega y será dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. También se ha anunciado que Jude Law quiere ser el protagonista masculino de esta nueva película y que ya esté en negociaciones para esto. El papel de Law será el del Dr. Walter Larson, o sea, Marvel, quien se convierte en mentor de Carl Danvers mientras aprende a usar sus nuevos poderes y a quien le dará vida Larson. También se ha anunciado que Ben Bendelson será el villano de la entrega y que Kevin Feige será el productor. Kejavana Robertson-Dwarf estará trabajando en el guión junto con Meg Lefebvre y Nicole Perlman, quienes escribieron intensamente. ¿Qué opinan, Kiwinautas? ¿Creen que sea igual de buena que Wonder Woman?